Saludos, queridos mexicanos por España. Un abrazo hasta tu cabina asturiana, querido otoño. ¿Qué tal, amigos? Soy Fernanda Valencia con una nueva dosis de morfina cinematográfica para celebrar que la era Donald Trump ha terminado. En 2008 salí de casa, dejando todo atrás. Mi familia, estabilidad, novio, mi país, para mudarme a la ciudad de Nueva York. Tenía tan solo 20 años cuando aterricé en el aeropuerto JFK con el plan inicial de quedarme un año, el cual se iría a extender a 8 años en la Gran Manzana. Durante año y medio tuve la fortuna de vivir en el distrito financiero, justamente en Wall Street, esquina con water, y todas las mañanas cruzaba la corta pero con bulsa Wall Street. No sin antes cruzarme con cientos de hombres cargando sus maletines, fumando, escupiendo en el asfalto. Y no solo ellos, sino también una marea diaria de turistas madrugadores se detenían a media acera, unos con la cabeza alzada, mirando estupefactos a los rascacielos, otros con la cara enterrada en sendos mapas de la ciudad. Todos ellos cortaban mi apresurado paso y hacían una absoluta tortura el camino hasta alcanzar la estación de metro. Estas anécdotas y otras incontables me vienen inmediatamente a la memoria en cuanto escuchaba a la mordaz escritora y humorista Fran Leibowitz hablar con el director Martin Scorsese en su más reciente miniserie para la plataforma Netflix, estrenada el pasado 8 de enero del 2021. Pretend is a City reúne varias entrevistas a Leibowitz, en donde la humorista descarga su irritación ante las cosas que fallan en la ciudad de Nueva York, al mismo tiempo que, a través de estas frustraciones, que no son pocas, sale a relucir aquello que ha hecho que Leibowitz jure fidelidad eterna a la ciudad que nunca duerme. Desde la decadencia del sistema de metro, la creciente obsesión por el bienestar y la salud de sus habitantes, el encarecimiento de la vida en una ciudad que, aunque siempre ha sido más cara que otra ciudad del interior de los Estados Unidos, por lo menos en los años 70 cualquiera que quería vivir ahí podía hacerlo, pues en ese entonces había una enorme oferta de trabajo. En cambio ahora, como bien resalta la humorista, con ese tono sardónico, es una ciudad hecha exclusivamente para millonarios, una ciudad que, habiendo iniciado la construcción de rascacielos, ahora hace copia de esas copias sin ningún sentido de estética. Fran Leibowitz, como el puente de Brooklyn, Woody Allen, el Empire State, es un emblema de Nueva York. Representa la esencia de la ciudad, implacable, malhumorada, intelectual, progresista. También a ella, como a la ciudad, si le gustas, te envuelve con un abrazo de concreto, pero si no, te da una patada en el trasero. Su humor punzante y acertado hace que su interlocutor, coprotagonista y director de esta maravillosa serie, Martin Scorsese, se doble de risa en su asiento, como estoy segura que muchos de los espectadores harán también. La amistad entre Leibowitz y Scorsese comenzó décadas atrás. Han colaborado en La Gran Pantalla, en numerosas conversaciones. En 2010, el director estrenó un primer documental sobre Leibowitz, titulado Public Speaking, que incluía monólogos y múltiples intervenciones públicas de la escritora. En Pretend is the City, ambos, defensores acérrimos de la cultura y la preservación de ella, hacen un repaso por la vida y carrera de Leibowitz, y de lo que pasaría si, como su título bien dice, el transeúnte supusiera que Nueva York es una ciudad. El documental ofrece, además, una gran oportunidad para admirar la ciudad en tiempos pre-pandemia. Impacta el ver imágenes de la gente paseando con total normalidad, los cafés y bares abiertos, el ajetreo normal de las calles, un eco un tanto romántico de la vida anterior. Cualquiera que, como es mi caso, haya vivido muchos años en esta increíble ciudad, en algún momento se ha tenido que cruzar con Fran Leibowitz. En un par de ocasiones, dené en una mesa contigua a la suya en uno de mis restaurantes favoritos sobre la Sexta Avenida. Y es que encontrarse con un personaje como Leibowitz por la calle o en algún rincón de la ciudad, hace a Nueva York ser aún más Nueva York. No se pueden perder esta divertida miniserie Pretend is the City, que los transportará directamente a la Gran Manzana. Pueden encontrar los siete episodios en Netflix. Muchas gracias por escuchar una dosis más de morfina cinematográfica. Gracias a mis amigas de Cat Design por diseñar la imagen de estas cápsulas. Y muchas gracias a ti, Toño, por el apoyo. Pero antes de despedirme, como fui anunciando en cápsulas pasadas, hoy voy a sortear una suscripción de un mes para Filmin España. Las personas que contesten la pregunta, que en breves haré, y que además den like a la página de Facebook de Mexicanos por España, entrarán al sorteo. La persona ganadora se anunciará el próximo miércoles 3 de febrero. Repito, los y las participantes tendrán que dar seguir a la página de Facebook de Mexicanos por España y escribir su respuesta a la pregunta siguiente en los comentarios del Facebook Live de esta emisión número 213. Ahora sí, vamos con la pregunta. Mucha atención. ¿En qué película dirigida por Martin Scorsese hizo una aparición la humorista Fran Leibowitz? Una vez más, ¿en qué película dirigida por Martin Scorsese hizo una aparición la humorista Fran Leibowitz? Les repito, escriban su respuesta en los comentarios de este Facebook Live y den seguir a la página de Mexicanos por España. Mucha suerte a todas y a todos. Soy Fernanda Valencia, me pueden encontrar en Instagram como arroba fda valencia. Nos escuchamos la próxima semana para invitarlos a que sigan viendo Historias de Calidad.